Y se va a despedir con este tema, aplausos Un beso grande para todos mis ecuatorianos allá en Queens, en todo Nueva York Donde me identifico aquí y dentro de mi país con la mejor música del mundo, que es la nuestra Y esto es para ustedes, un tema de Don Segundo Bautista Esto dice así ¡Vive el Ecuador! Te extrañé porque te quise mucho Por ese amor Te hizo tan feliz Te extrañaré Por todo lo que fuimos Por ese amor Te extrañaré Te extrañaré Por ese amor Te extrañaré Te extrañaré Mi señor Viva nuestra música ecuatoriana La más linda del mundo Que diga que no Ay, 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 qué pena No volveré No volveré A estrecharte en mi pecho Y apagaré En tus labios mi ser No volveré A compartir tu lecho Por ese amor Si alguna vez el corazón me pide que vuelva a amar a ese amor de ayer, yo le diré que en mi alma aún tú viste, por eso amor te extrañaré, te extrañaré, te extrañaré. No volveré a compartir tu lecho, por eso amor te extrañaré, te extrañaré, te extrañaré, por eso amor te extrañaré, te extrañaré. Muchas gracias.